Música Música ¿Qué le motiva? Sí, aquí mismo porque eso ellos lo están haciendo muy mal Eso no está posible que ellos hagan eso aquí en este país ¿Usted viene aquí con sus hijos? Sí, vine a apoyarlo a él ¿Sus hijos son seguidores de Don Miguel? Sí Bien, ahí escucharon ustedes Vieron ustedes un ciudadano que vino acá a darle apoyo No, 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 no No, 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 no Gracias.